Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar En Chiapas se está peleando con valor e inteligencia Para darle a nuestra patria su segunda independencia Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Son maestros en la lucha, justo con los guerrilleros Con todos los desempleados, lociones y jornales Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Es el hombre proletario, por todos los estudiantes Los empleados consecuentes, las mujeres y un salario Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Los indios están luchando por su tierra y su cultura Rompiendo las ataduras, su dignidad rescatada Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Si no lo apoyamos con valor y decisión La vergüenza de caer sobre nuestro corazón Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar El zapatismo señores, la larga se va a triunfar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar El zapatismo señores, la larga se va a triunfar Porque es una lucha justa, liberación nacional Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar Porque esto ya comenzó y nadie los va a parar